Primero, para empezar, fue en la universidad que tuve los tiempos para poder equilibrar familia con estudio. Las Américas yo siento que me dio grandes herramientas, no solo en el ámbito pedagógico, sino que en el ámbito de formar personas y educar con amor, desde el amor, desde el corazón, porque sin educación, sin cariño, no sirve de nada.